¿Qué están haciendo ustedes con los bidones y las botellas de plástico que han comprado en estos días de crisis con el servicio de agua potable en la zona metropolitana? El aumento en la demanda de agua embotellada trajo consigo un incremento del plástico que se tira y que está en principio disponible para clasificar y reciclar. Ante esta situación, la Intendencia de Montevideo colocó más puntos de recepción de plásticos en la ciudad. Para la Intendenta Carolina Cose, este volumen adicional de botellas y bidones es una oportunidad para mejorar en temas de recuperación y reciclaje una política que avanza, pero avanza muy lentamente desde hace décadas. Creemos que este problema tan grave del agua, que a su vez nos trae un problema de exceso de envases de bidones, nos puede conducir en conjunto con esta infraestructura que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía, a verdaderamente marcar una diferencia en el esfuerzo de clasificación y reciclaje de todo Montevideo y sacar de esta crisis algo bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido en estos días con el reciclaje en este escenario excepcional? ¿Se está logrando gestionar esa masa de envases ya usados? ¿Qué molesta, ensucia y contamina el entorno? Bueno, vamos a averiguarlo. Estamos con el director de limpieza en la Intendencia de Montevideo, Ignacio Lorenzo. Lorenzo, buen día. Gracias por acompañarnos. Muy buen día, Emiliano, y a ustedes, sus oyentes. Esto de la clasificación y el reciclaje ha sido históricamente problemático en Montevideo. En la síntesis es que se recicla muy poco acá. Entonces, ¿este aumento repentino en el plástico que debe ir a la basura no viene a agravar ese problema que tenemos? Bueno, desde el año 2021 la Intendencia lanzó una nueva estrategia de limpieza y gestión de residuos que está conformada en cinco pilares. El primero, recolección diferenciada y mejorada. El segundo, mayor limpieza urbana. El tercero, mayor valorización. El cuarto, inclusión social. Y el quinto, fiscalización. Y en estos temas de reciclaje, si bien tocan el punto tercero de valorización, en realidad están articulados entre las cinco áreas. Y déjeme referirme, por ejemplo, al tema de recolección mejorada y diferenciada en el cual estamos generando nuevas formas de recolección que nos permitan, por un lado, obviamente, gestionar los residuos mezclados, pero también los materiales reciclables. Y allí, por ejemplo, desplegamos ya desde el final del año 2020 lo que es la estrategia de bolsones, que hoy prácticamente nos permite duplicar la cantidad de materiales que la Intendencia venía manejando en los circuitos de entrega voluntaria previos, que eran, por ejemplo, el tema de supermercados que tienen la obligación de colocar materiales reciclables, contenedores de materiales reciclables, a aquellos supermercados más de 200 metros. Entonces, de alguna manera, en este tiempo hemos ido diversificando y ampliando las herramientas y con eso, bueno, estar mejor preparados para lo que fue este aumento súper considerable de consumo de agua embotellada. A ver, en mayo, previendo justamente el incremento en la circulación de envases plásticos, la Intendencia colocó en las ferias, en las ferias de la capital, nuevos puntos de clasificación, se decía, para depositar bidones, botellas de plástico, también cartón y latas. Esas opciones se iban a sumar a lo que ya existía, algo que usted justamente mencionaba recién, los contenedores de color naranja, en el caso del municipio B, los contenedores ubicados en la puerta de supermercados y grandes superficies en los otros municipios, y el servicio de bolsones, los bolsones especiales para materiales reciclables que se pueden solicitar por WhatsApp. Entonces, la pregunta es si esas medidas adicionales, esa de los puntos de clasificación extra en ferias, ¿movieron en algo la aguja? Si ustedes tienen datos, si ustedes han podido medir que movieron la aguja en cuanto a la cantidad de plástico que se recoge para reciclaje. Bueno, la estrategia, como diferentes estrategias que tiene adelante Montevideo, en el marco de Montevideo Más Verde, tiene una característica que justamente tiene que ver con la generación de datos de manera transparente y utilizar los datos como evidencia para la gestión. Eso es muy importante y hemos generado en todo este tiempo una estructura en permanente ampliación y modificación de gestión basada en datos. En ese sentido, la información que manejamos, y la comparto, por ejemplo, en el caso de bolsones, nosotros estamos manejando generalmente en todo lo que fue el año pasado en promedio unos 2.000 bolsones de retiro mensual. Nosotros estimamos en un trabajo que hicimos con la Universidad de la República en unos 40 kilos promedio de material que se retira en cada bolsón. Entonces manejábamos unas 80 toneladas de material mensualmente. Eso, por supuesto, en diciembre se aumenta un poco más. Llegábamos a las 110 toneladas. Y bueno, tomando el escenario, digamos, de estos 80 toneladas mensuales, nosotros ya en mayo ya estábamos en 112, o sea que ya superábamos lo que era diciembre, y en junio pasábamos a las 140 toneladas. O sea, un incremento, 175% de lo que era la media, digamos, de 80 toneladas mensuales en esos 2.000 bolsones, pasando casi a 3.500 bolsones recolectados en junio. Recordemos que el bolsón se solicita por el 092.50.260. Nosotros iniciamos el trabajo de bolsones pensando en aquellos edificios más grandes, este, arriba de 20 unidades, y eso lo fuimos ampliando, edificios más chicos, e incluso tuvimos, este, en un momento varios vecinos de viviendas unifamiliares. Yo también quiero tener mi bolsón, este, ¿cómo hago? Y bueno, tomamos la decisión de liberarlo a cualquier domicilio en Montevideo que quiera tener su bolsón, tenemos tres tamaños, un bolsón mini, que ese sí es para que la gente, digamos, llene el bolsón y lo lleve a un punto de entrega voluntaria. No tiene sistema de recolección, pero el bolsón mediano y el bolsón grande, el mediano es 60 por 60 por un metro y el grande es 90 por 90 por 1.10, ese bolsón sí tiene recolección directa en el domicilio acordada por WhatsApp. Es un servicio muy, digamos, personalizado, donde si el bolsón se va casi llenando, se saca una foto, se manda a la ubicación y se acuerda el retiro, se le da un nuevo bolsón vacío para seguir recolectando, o sea que el sistema se sigue ampliando y por suerte pudo ayudar a capturar estos aumentos también. Así que entonces, en el rubro bolsones, ustedes tienen esos datos que usted estaba mencionando, hay allí indicación de que sí, que hubo un mayor procesamiento, una mayor acumulación. Más clasificación domiciliaria. Más clasificación domiciliaria seguramente vinculada con esto de los envases de plástico, de los 80 toneladas mensuales se pasó en mayo a 112 y ahora en junio 140, esos eran los números. ¿Qué otros datos tienen? Bueno, la otra línea, digamos, de toma de reciclables que gestiona la Intendencia tiene que ver con los puntos de entrega voluntarias y el nuevo programa Reciclando Barrio Barrio. Los puntos de entrega voluntarias son mayormente más de 100 supermercados en la capital que tienen la obligación, por la ley de envases, al tener más de 200 metros de área del supermercado, tienen la obligación de tener contenedores plásticos para recibir reciclables. Esto es papel, cartón, plástico, latas. Nosotros siempre indicamos limpio, seco y compactado. Recordemos que esto va a plantas de clasificación manual, o sea que tienen un trabajo de clasificación secundaria con cooperativas de clasificadores. Ahí también nosotros manejábamos un promedio de unas 100 toneladas mensuales. El último dato de junio tiene un incremento a 190 toneladas, o sea, más o menos un 185% de aumento. Acá también nosotros hemos sido muy claros en el mensaje a la ciudadanía que un tema que sí estuvimos observando es que, obviamente, este aumento del consumo ha hecho que muchas personas que capaz que antes no clasificaban, no hacían la tarea, digamos, hoy se ven, digamos, conviviendo con los bidones y la botella. Y bueno, surge ahí la idea, la necesidad y el interés en clasificar, lo que está muy, muy bueno. Pero lo que sí observamos es que en muchos de los supermercados estábamos haciendo un retiro a veces dos o tres veces por día porque se llenaban rápidamente, y no solamente por el volumen que se incluía, sino porque muchas veces los bidones no eran compactados. Ah, ese es un punto clave, ¿no? Ese es un punto clave sobre el cual seguramente falta cultura. Hay que compactar, en particular, por ejemplo, esto, los bidones, las botellas de agua, ¿no? Bueno, el bidón es un clarísimo ejemplo. Entonces podemos levantar muchísimo más si está compactado. Pensemos que capaz que entre cuatro y cinco veces más en cantidad de toneladas, si compactamos, o sea, el levante que hace el camión compactador trasero de estos contenedores plásticos realmente es muy ágil. Entonces realmente perdemos espacio entre todos y eficiencia en la medida que no compactamos los bidones. A ver, ¿y cómo se compacta? Ya que estamos, tratemos de divulgar información en ese sentido. ¿Cómo se compacta? Lo más elemental de todo, lo comentaba yo más temprano a raíz de mensajes de los oyentes, lo más elemental de todo es que el bidón o la botella vaya sin la tapa, ¿no? Hay que desenroscar la tapa. Correcto, sin la tapa. Digo porque algunas personas... No, porque digo, algunas personas por ser ordenadas, prolijas, al revés, le dejan la tapa y la cierran bien, eso es un desastre desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio, por ejemplo, en un contenedor, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Ahí sí, muy importante, de vuelta, eso además lo reclacamos mucho para los bolsones que están adentro de los hogares y los edificios, limpio, seco y compactado. ¿Y para compactar qué aconsejaba usted, decían? Bueno, se puede aplastar en el piso con el pie o simplemente con las dos manos, eso, bueno, cada quien lo sabe hacer mejor, pero sí, lo importante es llevarlo lo más aplastado posible, lo más compactado posible, para hacer un mejor uso del contenedor y generar una eficiencia en todo el sistema que nos permita capturar más materiales. Ustedes insisten también en que esos materiales deben estar limpios y secos, ¿puede ser un poco más específico? Bueno, recordemos que estos contenedores y los bolsones reciben no solamente envases plásticos, sino también papel y cartón. Si pensemos, por un momento no tenemos una botella de agua, de gaseosa, que nos puede quedar un fondito con algún líquido, eso, si lo volcamos sin previamente haberlo secado, va a contaminar el papel y el cartón que se puede dañar. Entonces, las condiciones en las cuales colocamos el material es muy importante para generar una integridad y un mayor aprovechamiento de todo el material. Por ejemplo, le comento, nosotros hicimos un análisis, ya hace más de un año, en el cual analizamos un muestreo de la calidad de los materiales que llegaban de las diferentes corrientes. Nosotros, por ejemplo, ya teníamos ahí desplegado un gran número de bolsones y, bueno, analizábamos cómo estaban llegando las plantas. Ahí teníamos una recuperación de arriba del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfuerzo que hacían los vecinos y vecinas dentro del edificio, dentro del hogar, en colocar sus materiales limpios, secos y compactados, lograban que viniera con mucha integridad y que prácticamente fuera muy sencilla a la segunda clasificación en la planta y que se genera el menor descarte posible. Esto está, digamos, en las antípodas de lo que nos pasa con los contenedores naranjas en la zona del centro, en la cual que son contenedores en vía pública, que están orientados a los mismos materiales en las mismas condiciones, no papel, cartón, plástico, latas limpios y secos y compactados, pero ¿qué pasa en el centro? Al estar en vía pública, no estar custodiados, sucede que vecinos y vecinas, algunos haciendo su tarea excelentemente, con mucho cuidado, mucha responsabilidad, pero después viene otro vecino u otra persona, digamos, que esté en la vía pública y coloca, por ejemplo, basura contaminada en el contenedor naranja. Y eso hace que, en un promedio, estemos entre 30 y 40% la recuperación de lo que está en el contenedor naranja versus lo que está en un bolsón. Esto habla de la calidad del material de la gestión y, obviamente, de la responsabilidad del cuidado. Así que, bueno, los contenedores naranja no están funcionando todo lo bien que podrían. Hay problemas allí. ¿Cómo se los corrige? ¿Qué tienen pensado para corregir ese comportamiento equivocado de varios de los usuarios? Bueno, nosotros, lo primero, bueno, seguir trabajando los aspectos comunicacionales. Dentro de eso, toda la batería de medidas, digamos, ¿no? Desde, bueno, lo que pueden ser campañas de difusión. Por ejemplo, hicimos una grande que fue en diciembre, ¿no? Vamos por el doble, que lo que implicaba era trabajar en las diferentes formas de gestión que la Intendencia está planteando para los temas de recolección y reciclables. Y recordemos, no solamente reciclables estos tradicionales, ¿no? Papel, cartón, plástico, lata, sino también, por ejemplo, los residuos voluminosos, ¿no? Como electrónicos, eléctricos, muebles, que también tienen una recolección hoy puerta a puerta, que se son llevados una planta nueva que hemos trabajado con un grupo clasificado que se llama Volver a la Vida, que lo que hace justamente es tratar los materiales, estos residuos voluminosos y poder ahí extraer materiales valiosos o incluso poder volver a poner en funcionamiento un termofón o un microondas o una tele o un mueble y volver a venderlos en el mercado. O sea que las rutas de valorización y clasificación cada vez son más y se van ampliando. Esto también se suma, por ejemplo, el tema de los ecocentros. Ya hay uno funcionando en el buceo. Próximamente va a haber uno en el área del Prado, que también son lugares donde los vecinos y vecinas pueden ir. Y hablando en esta dimensión, no solo de la gestión del material, sino el trabajo cultural, educacional, en estos ámbitos hay un especial cuidado justamente para informarle a vecinos y vecinas cómo gestionar sus residuos, cómo aprovechar al máximo estos elementos de clasificación. En el caso del centro, y tomando de vuelta el tema de los contenidos naranja, estamos haciendo una revisión de todo el sistema. Seguramente en agosto hagamos algunos anuncios relativos a mejoras en el sistema de recolección de reciclables en la zona del centro, que también ahí lo vemos con especial atención, dado la importancia que tiene el tema de la limpieza en el centro, asociada a la transición que estamos desarrollando desde la empresa CAP, luego Teima y ahora a nuestra propia gestión. Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Ignacio Lorenzo, director de limpieza en la Intendencia de Montevideo. Él aportaba algunos números a propósito de cómo ha aumentado aparentemente la disposición de elementos que pueden reciclarse, en particular botellas y bidones en esta época de crisis hídrica. Nos daba números a propósito de lo que se está recolectando, por ejemplo, de los bolsones, de lo que está pasando también con los contenedores colocados en puertas de supermercados. Pero nos interesa averiguar también qué ocurre en la etapa siguiente, qué está pasando con la valorización, con el reciclaje efectivo, con un nuevo destino para ese plástico, con las herramientas y con las infraestructuras que hoy están disponibles. Vamos a ese punto enseguida. El aumento en la compra de agua embotellada a raíz de la crisis hídrica en la zona metropolitana provocó, obviamente, un incremento del plástico que se tira y que en principio está disponible para clasificar, reciclar, valorizar. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con ese volumen adicional repentino de bidones y botellas de plástico? Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el arquitecto Ignacio Lorenzo, director de limpieza en la Intendencia de Montevideo. Arquitecto Lorenzo, el tema que nos interesa en particular en la entrevista central hoy, que es el de los plásticos, los bidones, las botellas, nos permite de paso hacer un poco de, no sé, revisión y puesta a punto de criterios en esta materia, ¿no? Esta materia en la que es Montevideo, el país en general, no va muy rápido, ¿qué digamos? Entonces, aparecen preguntas sobre esto primero que charlábamos hace un rato, lo que ocurre a nivel de los hogares, lo que ocurre en las empresas, y me llamó la atención este mensaje de Alberico, dice, a propósito de la conducta en cada casa, he recorrido varios lugares para ver si ya se fabrican depósitos de basura domiciliarios que tengan dos o más reparticiones a efectos de efectivamente separar la basura. No encontré. Y la verdad, no puedo tener cuatro recipientes en mi cocina, todos iguales, para separar cuatro tipos de basura. ¿Qué dice usted a propósito de esta observación? Bueno, ahí lo que puedo traer es el ejemplo del nuevo programa Reciclando Barrio a Barrio. Reciclando Barrio, es un programa que lanzamos el año pasado, que hoy ya tiene a 50 cooperativas y grandes complejos de vivienda, quizás el caso más emblemático es el de los Calerría 70, en el que habitan más de 6.000 personas. En este nuevo sistema, lo que hacemos es una recolección desde adentro del predio de la cooperativa o del complejo de vivienda, no lo hacemos desde la vía pública, y lo hacemos en dos fracciones, los residuos mezclados y los materiales reciclables en conjunto, esto que venimos hablando, papel, cartón, plástico y latas, limpio, seco y compactado. Este sistema realmente está dando muy buen resultado porque lo que hace es, trabaja dos aspectos, o si quiere tres aspectos de la nueva estrategia, que tienen que ver con, primero, una recolección mejorada y diferenciada, o sea, generar una respuesta adecuada al tipo de vivienda o el tipo de barrio, que nuestra idea es ir a un sistema heterogéneo de recolección, pensando en las características particulares del barrio o el edificio. En segundo lugar, base a un esquema de valorización, porque nos permite una recolección diferenciada en términos de materiales reciclables. Y lo tercero, muy importante, que además es una demanda de la ciudadanía muy clara, que es mejorar la limpieza urbana. Con esta acción lo que hacemos es recolectar desde adentro y retiramos de todo el perímetro los contenedores metálicos en vía pública, que evidentemente tienen algunos problemas de limpieza, en particular en lo que tiene que ver con el hurgado, sin perjuicio que estemos en un escenario de recolección adecuada. Pero el oyente apuntaba al caso individual, a cómo en una casa, en la cocina de una casa, separar el hecho de que no hay recipientes que tengan las cuatro divisiones, etc. Bueno, en nuestro sistema Montevideo, que es de clasificación manual secundaria, esto es distinto a otros lugares en el mundo, nosotros privilegiamos estas dos recolecciones principales, residuos mezclados que van a Felipe Cardoso, y materiales reciclables que se trabajan de manera conjunta. Y ahora me refiero bien a eso, o sea, nosotros no necesitamos tener un tacho para el plástico, otro para el cartón, otro para el papel. Nosotros podemos manejar, en la medida de vuelta, que estén limpios, secos y compactados, podemos manejar esos cuatro materiales en conjunto, en el mismo recipiente, ellos son llevados en conjunto a la planta, y en la planta de clasificación manual se hace una segunda clasificación. En primero se separan estos cuatro materiales, y después dependiendo, por ejemplo en el plástico, tenemos, dependiendo del color, dependiendo del tipo de plástico, se pueden hacer fardos separados, en cuatro o cinco categorías adicionales, entonces lo que hacemos es un trabajo de clasificación primaria en el hogar, primero residuos mezclados, en segundo lugar material reciclable, y después en la planta de clasificación, la clasificación secundaria manual por parte de la cooperación. Lo que usted dice es que no es imprescindible, entonces que en la casa, en la cocina, se separe ya en cuatro. Correcto, no, aparte no va a ser útil en el sentido que el proceso de trabajo de clasificación en Montevideo pasa por la planta de clasificación donde justamente se realiza esa tarea. Bueno, vayamos a eso, ¿no? La intendencia tiene, ¿cuántas decía usted? Cuatro plantas de clasificación, son cuatro, ¿no? Son cuatro que están enmarcadas en lo que fue el plan de gestión de envases, hoy ya está en revisión en lo que es el nuevo plan Vale, y existe una quinta planta que trabajamos próxima a Felipe Cardoso, con un grupo de clasificadores que no están enmarcadas en el plan de envases, pero que también se les lleva material reciclable. En ellas trabajan ex-hurgadores organizados en cooperativas, básicamente es así el esquema, ¿no? Son ex-clasificadores, o sea, clasificadores informales que pasan a tener un trabajo de clasificación formal en el marco de cooperativas, efectivamente. Allí se procesa todo tipo de materiales reciclables que se recolectan en los diferentes puntos de clasificación. O sea, allí se gestiona, como quedó dicho, usted lo mencionaba, papel, cartón, latas, metales, pero también envases plásticos. Entonces, mi pregunta, a propósito de números, es si tienen medido cuánto creció la cantidad de material que llegó a esas plantas de clasificación, cuánto creció ahora con lo del plástico. Bueno, tenemos en este momento unos números específicos. Sí, hemos, en la conversación que tenemos con las cooperativas, ellos han, obviamente, observado un clarísimo aumento, que también esto se ve reflejado en el tema de los precios. Veíamos hace pocos días una nota de prensa donde ellos mismos planteaban una baja, creo que de un 30 o un 40% en el precio. Ahí nosotros hemos trabajado... Sí, esa es como una paradoja que ellos ponían arriba de la mesa, ¿no? El aumento del plástico en circulación hizo que disminuyera el precio en las plantas de clasificación. Así que estos clasificadores que trabajan en las plantas tienen que vender más, o sea, tienen que procesar y vender más, para llegar al monto mensual que les ingresaba antes. ¿Cómo está manejando la intendencia esa situación? Bueno, nosotros venimos trabajando con las cuatro plantas ya hace más de dos años en lo que viene a ser un nuevo escenario de mayor, digamos, volumen, obviamente asociados a estos incrementos de la forma de captación que la intendencia está planteando, y una mejor gestión en las plantas. Ahí pasa principalmente por un tema de tener mejor equipamiento, mayor capacidad de tratamiento, por ejemplo, en el tema del compactado de enfadadoras, pero también, y hay una inversión muy clara, ya la intendencia tiene publicada una compra en el marco de Montevideo Avanza, que es el nuevo préstamo de corto plazo que estamos implementando este año, en el cual estamos planteando una inversión de 1.2 millones de dólares en las cuatro plantas, en la cual, dentro de los acuerdos que se establecieron con las cooperativas, es la generación de un espacio para guardar material en proceso. Eso lo que hace es que la cooperativa pueda gestionar mejor el volumen de venta y con eso lograr mejores precios. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos y esperemos que esta crisis esté terminando lo antes posible y que se reduzca nuevamente el consumo de agua embotellada y que volvamos a tomar agua de 12, eso lo esperamos a la brevedad. Entonces pensemos, este mayor volumen que se capturó en estos dos o tres meses, ellos en vez de venderlo al mercado inmediatamente, en un momento, digamos, de mayor oferta y por ende menor precio, que ellos puedan guardarlo en tiempo y en un momento donde baja el volumen y aumenta el precio, ellos puedan volcarlo al mercado. O sea, que les permita acopiar mejor el material y lograr momentos de venta más adecuados. Hoy las plantas no tienen un lugar de acopio importante, entonces dentro de esas inversiones está la generación de galpones para este acopio y que ellos les permita gestionar mejor el momento de venta y por ende que les rinda más el trabajo en términos de ingresos. Bueno, pero volviendo al informe que usted recién citaba, ese del diario El País del fin de semana, aparte de que hacían una consulta con quienes están a cargo de estas plantas de clasificación, hablaban los periodistas con la empresa Ecopet. La empresa Ecopet, ubicada en Pando, la única que hoy centraliza en Uruguay todo el reciclaje de botellas de agua y refrescos. Allí ellos lavan esos envases, los trituran para luego volver a fabricar nuevas botellas. ¿Qué salía de esa nota? Que a esa empresa Ecopet hoy le está llegando solo 10% más. Solo 10% más que antes del inicio de la crisis en mayo. Parece muy poco, ¿no? Teniendo en cuenta el aumento enorme que se ha dado en la compra de agua en botellas de plástico. Bueno, recordemos que esto tiene un delay en el tiempo, o sea, no es inmediato la llegada. También tiene que ver con el esquema de procesamiento de las propias plantas. Entonces, por ejemplo, en varios de estos días hemos, digamos, las plantas han estado saturadas de materiales, entonces hemos tenido que cambiar la planta del destino. Generalmente, entonces lo que hacemos es ir a la planta más cercana según el lugar, digamos, del barrio donde venga el camión. Entonces, bueno, si esa planta está en ese momento con un pico de ingreso, tenemos que ir a la planta siguiente. Ah, bueno, es que ese era un punto que había para dilucidar cuando se dieran los hechos. ¿Las plantas iban a dar abasto? ¿Las plantas estaban en condiciones de albergar y procesar más plástico? Bueno, entonces entendemos que es necesario mejorar las condiciones, como decíamos recién, de equipamiento para aumentar la productividad y la cantidad de material que se puede trabajar. Entonces entendemos que hay espacio en cantidad de personas y en turnos de trabajo para aumentar los volúmenes de trabajo, incluso pensando en estas nuevas formas de recolección, pensando, por ejemplo, en el caso del reciclando barrio a barrio, tenemos 50 cooperativas, pero esperamos llegar a 500 a fin de este periodo, o sea que realmente vamos a multiplicar por 10, por ejemplo, solamente ese esquema de recolección. Entonces tenemos necesariamente que aumentar la capacidad de tratamiento, pero eso implica justamente también un avance en lo que tiene que ver con los equipamientos de compactación. Por lo visto no dieron abasto estas plantas, ¿no? Porque si los datos que circularon, por ejemplo, de la empresa ID Retail, que señalaba que en mayo la venta de agua embotellada en grandes superficies fue de 253% más que en el mismo mes del año anterior. En junio, 243% más. ¿Cómo se entiende que a Ecopet llegue solo 10% más de plástico, no? Bueno, como decíamos recién, parte de las plantas, y esas plantas están en ese momento con pico de tratamiento, entonces trabajamos en otra planta, y en última instancia trabajamos también en la planta próxima a Felipe Cardoso, ¿no? Que ahí siempre hay una necesidad de tratamiento de materiales. Y también de vuelta, por ejemplo, nosotros tenemos un escenario hoy de una gran clasificación informal, o sea, no solamente estas vías formales que acabo de informar suceden en la ciudad. De hecho, estamos trabajando también con clasificados en el programa de áreas liberadas, que implica trabajar en aquellas cuencas donde tenemos mayores problemas de residuos, en lo que tiene que ver con Pantanoso, Miguelete y Arroyo Carrasco. Allí estamos trabajando fuertemente en lo que son las causas de los problemas de residuos. Entre las varias causas que existen, una es el descarte de la clasificación informal, y ahí estamos trabajando con un grupo, en este momento son unas 20 familias clasificadoras en esos lugares, en los cuales estamos incorporándolos a un programa de formalización y de gestión adecuada de esos residuos. Por ejemplo, establecemos límites máximos de gestión de materiales en esos predios, donde evitamos cualquier descarte de ríos y arroyos, donde evitamos la quema de residuos, donde evitamos el trabajo infantil. Eso se está trabajando en conjunto con la comunidad para reducir esas causas. Bueno, esto que usted acaba de contar ahora me hace recordar algo que señaló la Intendenta Carolina Cose cuando se anunció la colocación de nuevos puntos de clasificación en ferias. Dijo que la crisis con el agua potable en la zona metropolitana era una oportunidad desde el punto de vista ambiental y señaló incluso que podría generar puestos de trabajo, que podría dar trabajo, más trabajo, por el incremento de la cantidad de material a clasificar. ¿Ha pasado eso? ¿Hay más gente trabajando en la regulación que hace la Intendencia, en los sistemas que maneja la Intendencia? Bueno, evidentemente tenemos más material y también lo que vemos en estos lugares de la periferia es que también ha habido un mayor incremento de ese material que trabaja en estas familias. Entonces, en ese sentido estamos trabajando... Sí, pero seguramente todos esperábamos que eso que mencionaba la Intendenta se refiriera a trabajo formal, no a trabajo informal. Bueno, pero lo que decimos es que si estamos generando un escenario de mayor capacidad de captura de material, mayores corrientes de recolección y un trabajo que ya empezó con las plantas de clasificación, de mejorar su equipamiento, de mejorar sus condiciones de acopio, que tengan una mayor capacidad de generar mayor valor por el trabajo que desarrollan, evidentemente podemos avanzar en la generación de empleo. No solamente en este ámbito informal que decíamos, sino en particular en el ámbito formal. Esa es una política de la Intendencia, digamos, del día 1. Le doy un ejemplo concreto. Hoy en día estamos aumentando en 100 motocarros más que son antiguos clasificadores. Ya tenemos 110 hoy en calle, aumentamos 100 más este año. Y eso tiene que ver con la alta demanda que tienen los servicios de motocarros, incluyendo el tema de bolsones y material reciclable. Entonces, de alguna manera, esa nueva gestión de residuos que imparte, también pasa por el tema de mayor clasificación y reciclaje, genera oportunidades formales y una mejor gestión de parte de la Intendencia. Enseguida, en la última parte de la entrevista, arquitecto Lorenzo, quiero que miremos hacia adelante. Algo usted ya señaló, pero bueno, superada esta situación de crisis, que ojalá esté justamente culminando. Más allá de ella, ¿cuánto más está previsto avanzar en esto del reciclaje y la valorización de residuos, en particular en el caso de los plásticos? Ya volvemos. Estamos llegando al final de la entrevista con el arquitecto Ignacio Lorenzo, director de limpieza en la Intendencia de Montevideo. El tema reciclaje, sobre todo a partir de la invasión, la avalancha de plástico por el lado de botellas y botellones, bidones de agua. Tengo una cantidad de preguntas, arquitecto Lorenzo, pero capaz que, no sé, como resumen de todas ellas, elijo esta de Silvia de Malvín, este mensaje donde dice, creo vital explicar la importancia del reciclado correcto de los residuos domiciliarios. Y entonces consulta, ¿hay posibilidad de que alguien de la Intendencia vaya a edificios a reunirse con los vecinos y dar justamente la información en esta materia? ¿Lo tienen previsto esto? Bueno, sí, sí, ya se está haciendo. Nosotros creamos en esta administración una nueva unidad socioambiental dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental, que justamente lo que hace es trabajar en los aspectos de cambio cultural y educación ambiental en conjunto con vecinos y vecinas de manera directa, y no desde una perspectiva teórica o de libros, sino desde los hechos concretos. O sea, poder acompañar la transmisión de información y conocimiento, pero está asociado, por ejemplo, a un bolsón o a un nuevo sistema, lo que permite es generar en concreto una nueva acción participativa ambiental. O sea, nosotros concebimos la educación ambiental no solamente como un aspecto de conocimiento, sino como una práctica, que eso es lo que permite efectivamente el cambio cultural. Es fundamental lo que la oyente plantea, y tenemos ese equipo que trabaja, y lo hemos hecho ya desde la época de pandemia, arrancamos con Zooms, y hoy se hace tanto presencial como con Zooms. ¿Cómo se gestiona? Bueno, se solicita, nosotros tenemos siempre, el número de WhatsApp es fundamental, 09250260, se puede solicitar allí, tanto el bolsón como los aspectos de educación, como también pueden escribir a la división punto limpieza, arroba y mm, que también ahí podemos agendar instancias de trabajo participativas con vecinos y vecinas, y nos interesa promover eso, porque también después el vecino y vecina también se vuelve un agente, digamos, ambiental, que de alguna manera genera un efecto en su comunidad, sumando a otros edificios, a otros parientes, a otros amigos, al bolsón y también a una clasificación adecuada. Y entendían el contexto particular de Montevideo, o sea, uno pudo ver, bueno, vio en YouTube cómo clasificar, pero bueno, si eso es una clasificación que sea en otro país, capaz que las condiciones son distintas. Entonces, hacerlo bien en términos concretos de lo que es la realidad nuestra de recolección y de clasificación secundaria manual. La Intendencia de Montevideo había hecho toda una apuesta al reciclado como uno de los componentes del plan que iba a financiarse con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, ese crédito que no terminó teniendo el aval de la Junta Departamental el año pasado. Ese plan, entre otras cosas, preveía recuperación y valorización de residuos reciclables y voluminosos a través de construcción de nuevas plantas de clasificación, ecocentros fijos y móviles, planes de inclusión social que promoverían la generación de empleos de calidad para clasificadores informales. Bueno, ¿cómo se siguió en esa línea sin contar con el crédito del BID? Bueno, lo primero es que la visión estratégica se mantiene, digamos, intacta. Lo que planteaban los cinco pilares al principio de la entrevista, más y mejor limpieza, recolección diferenciada, valorización, incluso social y fiscalización, eso se mantiene intacto e íntegro y todos los esfuerzos y las inversiones están alineadas a esa estrategia. Obviamente, hoy contamos, por ejemplo, con un nivel de inversiones de 15 millones de dólares en este préstamo de corto plazo pagado íntegramente en este periodo de gobierno, lo que no implica una mayoría especial en la Junta, comparado con casi 45 millones de dólares que teníamos en el marco del BID y obviamente con un financiamiento de muchísimos años para adelante. O sea que realmente la situación desde el punto de vista financiera no es similar, no es comparable. Por ejemplo, en el marco del BID íbamos a llegar con una recolección diferenciada al 90% de la ciudad y en muchos de los barrios con un cambio completo, por ejemplo, lo que tenía que ver con recolección adentro de los domicilios en doble o triple contenedor individual. Obviamente ese nivel de inversiones implicaba más de 60.000 contenedores individuales, más de 40 camiones adicionales, no se va a poder concretar, pero nosotros seguimos trabajando bajo el mismo criterio y, por ejemplo, hoy planteamos llegar a esas 500 cooperativas y complejos de vivienda utilizando el mismo concepto de clasificación y recolección desde adentro con camiones traseros. O sea que, de alguna manera, la visión se mantiene. Obviamente el nivel de inversión se reduce considerablemente al no contar con ese préstamo, que además, en términos de herramientas, contábamos con un apoyo muy grande, digamos, no solamente de lo que es la Intendencia y el Frente Amplio, sino también de otros actores, incluyendo el Ministerio de Ambiente. Realmente una gran pena que no se haya logrado aprobar eso, pero nada nos desvía de los objetivos y la estrategia que venimos planteando. Después que se frustró aquel crédito del BID, la Intendencia envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto que impone un pago anual a los fabricantes e importadores de productos que, una vez consumidos, generen residuos de envases y o embalajes. Hasta ahora, sin embargo, ese proyecto de decreto no se aprobó. ¿Qué pasó? Bueno, está en consideración en la Junta, entonces lo enviamos al final del año pasado. Por supuesto, estamos considerando todas las herramientas en lo que tienen que ver con valorización y gestión de residuos. Hubo reacción de la Cámara de Industrias que planteó que tenía una línea de acción en esa materia prevista, que esto implicaba una superposición. ¿Ese factor está de por medio en la demora? Bueno, nosotros no planteamos ningún tipo de superposición en el sentido de que en el texto de lo que enviamos en el instrumento económico que se envió la Junta plantea que claramente todo lo que el sector privado en el cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad extendida logre clasificar y recolectar y valorizar, obviamente no puede ser cobrado desde la Intendencia. O sea, lo que plantea es un escenario de coexistencia. Sin perjuicio de eso, la Cámara está planteando en este momento un plan Vale. El plan Vale. Para el año que viene está previsto que la Cámara de Industrias lance el plan Vale, que entre otras cosas incluye un sistema de depósito, devolución y reembolso solo para los envases de bebidas con o sin alcohol hechos con vidrio, plástico PET, aluminio y multilaminados larga vida. ¿Cómo viene el diálogo en torno a esa iniciativa? Bueno, justamente la Cámara de Industrias a través del equipo del plan Vale se ha estado reuniendo con la Intendencia ya desde el principio de este año presentándonos lo que va a ser esa estrategia. La estrategia es una estrategia doble. Por un lado, efectivamente, el sistema de depósito, devolución y reembolso que es un sistema no de muy larga data en el mundo, pero en los países que se ha aplicado ha permitido un salto muy rápido en lo que tiene que ver con la recolección diferenciada, valorización de envases de bebidas. En particular, lo que se plantea llevar, como hoy tenemos, por ejemplo, el envase de vidrio retornable, bueno, aquel plástico que no es de reuso, pero que tenga el mismo sistema, tiene un sobreprecio en el momento de la compra y que ese sobreprecio se le es devuelto al usuario al momento en que devuelve el envase. Y eso genera una alta recuperación, cuestión que nosotros vemos de manera muy positiva en una lógica ambiental. Y el segundo paquete, que es parte de la conversación que estamos teniendo con la Cámara y que también la están teniendo los diferentes gobiernos departamentales del país, tiene que ver con lo que tendría que ser la recolección, digamos, de los otros materiales, que pueden ser también plásticos, pero no envases de bebidas, papel, cartón, latas y vidrio, y cómo asegurar la recolección domiciliaria y la clasificación secundaria y su tratamiento posterior. Bueno, eso es parte de la conversación que estamos teniendo en este tiempo con la Cámara, pero también al mismo tiempo con las cooperativas de las plantas de clasificación. Todo esto además está inserto, digamos, en lo que fue las metas de valorización que planteó el Ministerio de Ambiente, en el cual planteaba en el año 2021 alcanzar en el 2023 un 30% de recuperación, en el 2025 un 50% y después en el Plan Nacional aparece una nueva meta de más de 80% en la década del 2030. Esas metas son metas absolutamente ambiciosas, no hay ningún país que en tan poco tiempo haya alcanzado números tan altos, sin embargo, la Intendencia de Montevideo esto lo ha planteado de manera formal en la Junta Departamental, nosotros acompañamos la visión de tener metas ambiciosas, entendemos que Uruguay, que en otras áreas ambientales ha tenido un desempeño muy interesante, pensemos en el caso de energías renovables, donde se trae una transformación enorme, la matriz eléctrica alcanzando números de interés internacional, podemos plantearnos como país unas metas ambiciosas, lo que sí que tenemos que generar los mecanismos para lograrlas y ahí, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, a la luz del Plan Nacional que fue presentado a final de 2021, plantea este año tener un plan departamental de residuos que de alguna manera plasme esa estrategia que hablábamos al inicio en el largo plazo, logrando metas de clasificación sustantivas. Arquitecto Ignacio Lorenzo, director de limpieza en la Intendencia de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas, seguimos con el tema próximamente. Muchas gracias.